Bueno señores, aquí en términos de alerta familiar, pues venimos preguntando acá dónde está mi primo porque me acaban de decir que lo majaron, que lo majó su mujer, señores, ¿cómo ven eso? Chale, ¿dónde está mi primo? ¿dónde está mi primo? ¿cómo es posible que su mujer lo maje? Chale, 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 ¿quién, quién, quién? Chale, allá está mi primo, chale, vamos a preguntarle qué le pasó ¡Primo! ¡Primo! ¿Qué te pasó primo? ¡Primo! ¡Oh burro! ¿Qué te pasó primo? ¿Cómo que qué le pasó? ¿Qué te pasó primo? Trae la cara bien Me bajó mi mujer, chale, ¿cómo? ¿Cómo que te bajó tu mujer? Me bajó porque me mandó al mercado y me mandó por pollo ¿Y qué primo entonces? Y traje pellejo ¿Cómo? Me mandó por chipilín y traje pasute ¿Cómo primo? ¿Cómo haces las cosas? Y cuando llegué a la casa Y lo vio ¡Sas! Me da el tragazo ¡Sas! ¡Toma! ¡Toma! Y me pegó porque hice mal el mandado Bien me lo decía mi madre No te cases con esa mujer porque te va a pegar ¿Y solo eso por lo que te bajó? Y si tú hubieras llevado pellejo en vez de pollo ¿Qué hubieras hecho? Pues mejor no, pues en vez de llevar pellejo llevo pollo Yo lo conozco tu mujer, de seguro te matan No primo, a mí me matan Me fusilan de una vez ahí con el cuchillo Me hacen tazajo Te voy a preguntar algo Dime primo, dime De veras esto, eso nota mucho La golpiza Pues pregúntenselo a tu cara primo Una pregunta Dime ¿A qué equipo le vas? Soy Barça Barça Solo voy al de Caxa ¿Cómo? ¿Cómo lo voy al de Caxa? Sí, le dije a mi mujer Que en este año el de Caxa se iba al Mundial de Clubes ¿Cómo se va al Mundial de Clubes? Si está en la Liga A La Liga A de Ascenso ¡Ay primo! ¡Ay primo! ¿Qué pasó? Vamos a echar mucha café con pan, ¿no? ¿En qué casa? En la tuya ¡Ah! 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 ¡Ah!